Mujeres de coraje Mujeres de armas tomar Con más fuerza Con sus nuevas canciones Nuevas melodías Tus inolvidables Carmencinas de Churcanta Estas canciones Llegan directamente a tu corazón Así canta Nancy Y Juan Asisteo Sabregú Qué bonito, qué bonito Puente de Aguastario Puente solitario Puente de Aguastario Puente solitario Piura y gusta Tu cuida eslehame Piura y gusta Passa cusa Y para la familia ¡Se mata por los cuños, porrica y huancabelica! ¡Eso, eso, eso sí! ¡Baila, baila, 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 baila! Puente de Pucú, puente solitario Puente de Pucú, puente solitario Papi, jura y cuspa, tri pujul y acharni Papi, jura y cuspa, pasacú y acharni Papi, jura y cuspa, pasacú y acharni Papi, jura y cuspa, pasacú y acharni Papi, jura y acharni Papi, jura y cuspa, pasacú y acharni Papi, jura y acharni Papi, jura y acharni ¡Y con mucho cariño para el señor Víctor Susneros! Así te cantan tus hijas, Nancy y Juana El orgullo del distrito del Carmen Churcanta, Juanca Belica Ay, Virgen del Carmen, patrona del pueblo Ay, Virgen del Carmen, patrona del pueblo Es el silbido de Chirita Ben Cruz Herrera Y así toca su yungor, así toca su yungor Joel Peña Gutiérrez Son unos banditos del escenario Marco musical De las Carmencinas de Churcanta De las Carmencinas de Churcanta